Como Fernando Alonso, aquí nos separa a tope. Nos acaba de llegar cositas nuevas de Murphys Magic. Cositas nuevas, de nuevo en stock y algunos encargos para clientes. Así que nada amigos, recuerda, dale a like y vamos al lío. Candy Factory, la fábrica de caramelos de George Iglesias y Twister Magic. Volvemos a reponer que la otra pues no dio tiempo a subirla a la web. La vieron en el vídeo y se la llevaron. It's in my Henness, esta vez lo he dicho bien. Conexion, la bombilla de Star Hearth. Prestopinto de Daryl, una rutina muy guapa de paquetito. El cartel roto y recompuesto de Papá Noel de Tejinaya, que se agotaron en noviembre. Y aquí están, son los tres últimos que quedaban ya, están agotados. Y me lo he traído para acá para aprovechar estas últimas semanas de Navidad, por si alguien lo quiere. Crazy Sam Finger Ring, un efecto con anillo. Paddle King de TCC. Cartel roto y recompuesto, Frozen de JL. Apearing Doll, aparición de muñeca o del Ken de la Barbie. Igualmente tematizada, The George Iglesias y Twister Magic. De esto también hablaremos ya en algunas reviews. De nuevo reponemos que otra vez se han agotado el billete en el limón de Sio Uma. Aquí están unas cuantas unidades más. El Prestige Dryer Asset 2.0 de Header Project. Efectazo. Doble color predicción de Sorcier Magic. Una doble predicción, ya hablaremos también de ella en alguna review que ya la podéis ver en la web. Anyweb 2.0 de Magic Pro Ideas. Pulse Pro de Magic Pro Ideas. Y la nueva Syncro Pro Stopwatch, que se agotó del tirón. La caja de papeletas de David Riegel. La grande, aquí está. Crystal Billet Bots. Pedazo de caja. Cara, pero merece la pena. Está también el modelo pequeño. Más varitas hinchables de Murphy's Magic en diferentes medidas. El C-B Blower de Boss Who, que es un juego con globo. El de BIOS de Mark Lemon. Un aparato electrónico para realizar efectos con móvil. Ya hablaremos de él. De nuevo el Stop. Flipbook de Jota. Mystery Solved 2.0 de David Penn y TCC. Evalu de, creo que es de Victor Boycott, creo. No me acuerdo bien. También es otro juego con globos. De nuevo para reponer, el Chaos Cube de Vanishing. Mysterious Plumber de Mago Flash, que también se ha agotado rápidamente. Un Sync Force Pro de TCC. Dos ITRs, que ya también hablaremos de ello. Y las cajas Oquito de Marcel. Estas son cajas Oquito para solo una moneda. Bien, seguimos por aquí. El Sueño del Ávaro de Mikame. El Tetra Cube, más varitas hinchables de Murphys. El Canon de David Rical, que acaba de sacar. La carta pensada al sobre, cartera o donde queramos. Pese y Bell de Secret Factory. Efectazo. Y terminamos por el Critter Caniter de Selena Frederick. Un juego precioso para más infantil, que no lo conocía, debido al nombre, pues nunca me he topado con él. Y mi amigo Oliver, de Málaga, me habló de él y está muy guapo. He traído uno para él, de encargo, y aquí tenéis unos cuantos más. Es una producción de SPS Publication, que supongo que es Samuel Patrick Smith, que también tiene el otro efecto conocido, que son los guantes de disminución. Así que nada, aquí veis, hace muy poquito, tan solo una o dos semanas que traímos otro pedido de Murphys y aquí está otro más. Esto es gracias a vosotros. Gracias a todos y a todas. Besito, like, suscríbete y hasta pronto.